¿Qué tal? Buenos días amigos de Canal 3B Magazine. Estamos en Pinolere, en la octava feria de Pinolere, la octava feria del queso. Este año el queso está básicamente dedicado a los quesos herreños. Tenemos la imagen del hierro. Hay una apuesta importante por los senderos, por el vino, por todos los productos naturales. Es un día lluvioso, así que la verdad que ahí no hemos tenido mucha suerte, pero bueno, vamos a intentar sacar cosas positivas. Vamos girando, giramos para acá, giramos para acá. Vamos a intentar preguntarle a los compañeros, ¿cómo comerás María Alejandra? Acércate para que no tenemos micrófono. Bueno, estamos en la parte de los quesos, estamos con María Alejandra, que es la gerente. ¿Nos podías explicar un poco los quesos que tienen para presentar, para degustar? Tenemos el tierno humado, que es estrella de la cooperativa. Luego tenemos las variedades de curado, pimentón natural y parafino. Todos son a base de una mezcla de cabra, vaca y oveja. Un 60% de cabra, un 20% de vaca y el resto de ovejas. Y luego también ofrecemos lo que es la terrina de untar, que está muy rico. Está muy bueno, la verdad, nosotros ya le hemos degustado. La verdad que está genial la presentación. La verdad que el día no acompaña mucho, esperemos que vaya mejorando después. Y la verdad que eso ha sido un punto. Hay bastantes productos, hay bastantes stands. Ya saben pasarse por aquí. Sí, exacto. Y probar. Mira, que van a estar todo el día. Sí. Hasta las 8 de la noche. Vale. Y mañana también. ¿Mañana también? Sí. Pues nada, pues muchas gracias. Esperemos tener mejor suerte con el tiempo y mucho éxito con los quesos. Venga, gracias. Venga, Sara. Y por aquí tenemos a la amiga Teresa, pero en este momento está degustando unos vinos, enseñándoselos. Bueno, sigue, grabálo. Bueno, tenemos distintos. Este año ha habido, lo comentaba Teresa, que ha habido mucho éxito con los vinos. Vinos de gran calidad. Aquí tenemos, por ejemplo, en la bodega El Tesoro, los lomos. Nosotros el que hemos probado es el de la bodega Elicet, que es el que está degustando ella y dando a probar. Es un vino blanco fresco, de bastante calidad y está también como muy bueno. Se está procediendo ahora a la degustación. Bueno, así, pero no, 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 pero la humedad, lo que da, sí, y humedad de interés de la vida. Sí, coca, coca. Dejamos la parte de los quesos, ahora estamos con los vinos Estamos con una compañera del consejo regulador de denominación de origen del hierro Ella se llama Teresa y estamos degustando los vinos Hemos degustado el edizal y hemos degustado los lomos Ella nos va a explicar un poco los vinos que tienen en la feria Pero venimos, vienen los de Viña Frontera, ¿verdad? Y después venimos nosotros con las bodegas que son más pequeñas Tenemos los lomos, tenemos el tesoro, que es la más antigua ¿El tesoro? Sí, es la más antigua de la isla Tienen ahora mismo, inclusive, estamos haciendo un estudio genético Y tienen unas parras que son parras centenarias O sea, sumamente, inclusive están buscando a ver cuál es el tipo de parra de uva que es la que tienen Después están los lomos, que ellos fueron los primeros que empezaron a comercializar el vino como tal Y sobre todo el verijadiego, que es el típico nuestro del hierro Después tenemos bodegas Elizar Elizar Ellos ganaron ahora mismo con su tinto, las yares del hierro, ganaron el bachos de plata Ahora mismo en el 2018 Y tenemos a bodegas Asensi, que es una bodega pequeña Y ellos sacaron una... este año tienen el verijadiego tinto, ¿verdad? Y lo que apenas lo que hay de ese vino son 800 litros Solo 800 litros Es muy poca, es poca cantidad Y después tenemos el de uve, que es un blanco dulce Es el ecológico, es la única bodega ecológica en este momento en la isla Y el tiene sus vinos Y el que acabamos de tomar, el lomo también está muy rico Muy bueno, un vino suave, un vino muy suave Sí, los vinos están muy buenos Cada uno está muy agradable, está muy bueno al paladar Oye, además el complemento ideal, los quesos, los vinos Nosotros vinimos acompañándolos Vamos acompañándolos Para que vaya bien ellos, el tinto con su... Sí, sí O sea que va a estar hasta el tiempo Bueno, Teresa, mucho éxito, tanto hoy como mañana Y esperamos que mejore el tiempo Ay, que sí, para que nos vengan a visitar todos Muchas gracias, venga Gracias a ustedes Venga, chao Seguimos en la feria, nos encontramos con Carmen Trujillo Que es especialista en los mojos, es de aquí, de Pino Lere Y nos va a explicar un poco Ella tiene mojo rojo, mojo verde Y tiene... Mantecado aumentado de gofio Ah, mantecado de gofio Y nos va a explicar un poco, un poco, cómo hacerlo De la forma tradicional Por lo único... Ah, sí Ya, todo Lo único que le puedo explicar Que lo hago con cariño Y casero Casero, un mojo casero, natural Está muy bueno El rojo está muy bueno Tanto el verde como el rojo Sí, sí, sí No tiene vinagre No da acidez, no le echo vinagre No le echo pimentón Nada, todo es casero El calor de esa pimienta que está colocada Qué bueno, no, si la pimienta tiene una... Y vinagre tampoco le toca Sí, son productos naturales Lo llevaba a mi padre y mi madre Entonces yo me quedé con esto Y hoy estoy cumpliendo Y la siguiente generación es su hija No, sobrina Ah, sobrina Y hoy estoy cumpliendo 74 años Qué bien, está usted de verdad Mucha felicidad doña Carmen Gracias Este puerto lo llevaba a sus padres Sí, sí, sí Sí, sí, sí Estando en la feria Qué bueno Y aquí lo lleva ella Que ella lleva el puerto de Lomó Qué bueno Y el hermano lleva el puerto de... De escoba De escoba De escoba y cosas artesinales Pues qué bien Pues muchas felicidades por el cumpleaños Por el trabajo Y que tengan mucho éxito a todos Sí, señor A la feria Aquí vamos Vale, muchas gracias Gracias Seguimos con la ruta Nos encontramos en un puesto Realmente interesante Curioso Dentro de una feria Pues de quesos y demás David es el representante De la ruta de Art y Sar Bueno, es especialista en té Café Y nos va a hacer un poco Una presentación De lo que está en la feria Yo me acabo de llevar Para mí ¿Cuál es el tiempo? De hipertensión Uno de hipertensión Y los consejos de uso Pero nos va a explicar un poco Pues los test principales que tiene Bueno, el té Trabajamos todas las variedades Del té blanco Que es la primera cosecha Que se hace Con los brotes muy tiernos A los tés fermentados Completos y semi-fermentados Pasamos, tenemos el té blanco El té verde El té negro El té rojo El té azul Que es un té semi-fermentado Con algas marinas Y viene con trozos de algas marinas Ideal para eliminar colesterol Eliminar hígado graso Para todo ese tipo Eliminar grasas del organismo Después tenemos el té amarillo Que es un té semi-fermentado Con un sistema Que lograron hacer Los monjes budistas y taoístas Con el cual lograron Lo que ellos estaban buscando Lo que era un té que fuera Energizante Sin ser excitante El té amarillo Entonces lograron un té Que es energizante Físico y mental Y ayuda a la concentración Para la oración Era lo que yo buscaba Es un té muy rara veces visto Y que se cosecha solamente Se hace, mejor dicho No se cosecha Se hace en tres o cuatro partes de China Qué bueno, qué bueno Y después David Junto al té Otra cosa Después tenemos el rooibos El té rooibos Las infusiones de rooibos El rooibos es una infusión No es un té Porque no viene de la planta De la camellia siniensis Entonces es una infusión Es una infusión Que es ¿Cómo decirte? Energizante Y relajante a la vez Vale, perfecto Tiene muchísimas más propiedades De lo que aporta cualquier té De los que están en la mesa Sí, la exposición Tiene un 50% más de vitamina Minerales Calcio Fluor Es ideal, por ejemplo Para las criaturas Que no Como no los heisitas Es ideal Y tiene ciertas Propiedades relajantes Muy bueno Para, por ejemplo Las madres En época de gestación Tomando rooibos Según María Según los organismos ¿No es cierto? Sí, sí, sí Pero mayormente La criatura No sufre los pólicos De los primeros meses de nacida Sí, bueno Qué bueno Muy interesante Y después Tenemos frutales Y frutales Y después los cafés ¿No? Después los cafés Una gran variedad de café Los cafés Aquí tenemos una pequeña muestra ¿No es cierto? En el negocio tenemos más también Igual que los té Nosotros trabajamos 200 variedades En el negocio Y los cafés Bueno Deberemos de tener Más que aquí Unas 10 o 15 variedades más En el negocio Son todos País de origen Grano seleccionado Muy poco tiempo de tostado Es que es lo que hace Que el café Tenga muchísimas propiedades Vale, vale, vale Y después Tenemos café aromatizado También Que bueno Pues ya Solo Por ejemplo Este Que bueno Es un café Aromatizado Con la crema inglesa Que inclusive Hasta te deja La sensación de whisky Muy agradable Sí, sí En el fondo Tiene como el bailey Ese gusto Como el bailey Exacto Que bueno Que bueno Bueno Y variedades de aromatizado Trabajamos en el negocio Creo que son 7 u 8 variedades Diferentes Después tenemos Un descafeinado natural De Colombia No, este es canela Esa es canela No, en Colombia es este Este es un descafeinado natural Que se descafeina Sin productos químicos La gente no sabe Pero Los cafés descafeinados Llevan Muchos productos químicos Para hacer el descafeinado Los cafés comerciales Que inclusive En el proceso De descafeinado Lleva plomo Por lo desconocido Y el sabor varía totalmente Este café Lo tomas Y no te das cuenta Que estás tomando Un descafeinado Estás tomando Un café natural Totalmente Vale Mira Una cosa Para comprar los productos Estás en el puerto de Alacruz ¿Dónde estás? Mercado municipal Del puerto de Alacruz Pues invitar En la primera planta Local 1 y 2 Invitarles a que conozcan El local de David Y sobre todo Básicamente Pues un poco eso Nosotros no hemos extrañado Verlo aquí Lo hemos probado Los olores son fantásticos Aquí venimos todos los años Sí Pues Todos los años Para la feria del queso Y la feria que se hace Después en septiembre En septiembre Estamos todos los años aquí Pues David Muchas gracias Y seguimos Seguimos con la feria Gracias a usted Venga Gracias Chao Hasta luego Seguimos en la ruta A la feria Estamos en la panadería Santiago Con Lourdes Y con Patricia Nos estaban comentando Que esta panadería Que está aquí En La Rotava Es de las más antiguas Que se encuentran En esta localidad En el valle Y nos estaba explicando Una cosa interesante Por eso le pidió Grabar ¿Nos puede explicar Un poco Del origen Que les comentaba? Sí, bueno Buenos días a todos Vale El comienzo de la panadería Principalmente fue mi abuela La madre y mi padre Comienzo La hace ya Próximamente Ya casi Más de un siglo Ella Era la época Del racionamiento De que era difícil Conseguir la materia prima Y todo Entonces Pues ella comenzaba A hacer una pequeña producción En su casa Y luego pues Continúa mi padre Y actualmente Estamos los hermanos Ahí defendiendo Un poquito A la empresa familiar Sí Que sigue siendo El típico negocio familiar Y Oye La verdad Que la presentación Es genial Pan de chocolate Croazanes Pachanga Pan integrales Gran variedad de panes Y nada Y sobre todo Que están Es el complemento ideal Porque compras el queso Y el vino Y terminas con el pan Como suelen decir El matrimonio perfecto En esta feria El pan y el queso Bueno no puede faltar Pues muchas gracias Mucho éxito Y la verdad Bueno Me parece que el tiempo Se está levantando Y podemos disfrutar un poco Ojalá Muchas gracias Buen día Vale 3B Magazine Nos busca Bueno Vale Gracias Venga Continuamos en Pino Leres Continuamos en la feria De los quesos Tenemos muy buena fortuna Porque ya por lo menos Ha dejado de llover Estamos un poco aquí Haciendo una visión más general Ya hemos dejado los puestos Tanto de queso De vino De té De pan Que hemos visitado Ahora nos encontramos Un poco en la parte general En breve Sobre las 12 Se va a producir La inauguración oficial De la feria Y visitaremos los animales La parte de los animales Y demás Si nos fijamos Podemos volver a la izquierda Por favor Si nos fijamos Nos encontramos Con estos pajizos Realmente Pino Leres Pues representa Ese poblado Tradicional Que se ha ido recuperando Gracias al esfuerzo De la asociación Que lleva muchísimos años Trabajando en Pino Leres Que impulsa La feria Pero básicamente Ha hecho este trabajo De reconstrucción De estos pajizos O pajares Son las construcciones Antiguas A lo largo del 16 Del 17 Que existían Para esta época ¿Cuál era el problema De estas construcciones? Se producían muchas muertes Porque cuando se hacía fuego En el interior Si el fuego Se descontrolaba Llegaba al pajizo Se desplomaba Y mataban Y mataban A las personas Por eso El antiguo cabildo Las actas del cabildo Prohíbe este tipo La va prohibiendo Este tipo de construcciones Y se van siendo sustituidas En el futuro Por la teja Y por otro tipo De construcciones Hemos estado dentro Mientras ha estado lloviendo Y hemos comprobado Que no cae Ni una gota de agua No están hechas Con mucha calidad Como nos explicaba Un poco antes Las construcciones Estos pajizos Empezaban por la parte baja Se iban haciendo Enrededor Y terminaban En la parte superior Continuamos con la visión Aquí tenemos La zona De los pajizos La zona de los pajares Donde está La parte que hemos estado Tenemos un árbol Maravilloso En flor Que no sabemos Cual es Podemos ser un cerezo Pero no lo afirmamos Ya nos corregirán Y después Continuamos con la visión La parte superior Arriba Donde se va a producir La inauguración oficial Y la parte Que nos queda Ahora a la derecha Si seguimos girando Con cuidado No caernos Es la parte De los animales Evidentemente Vacas Cabras Ovejas Siendo la feria El queso Que son los animales Que producen La leche Para su posterior Elaboración Continuamos Después tenemos A la una Un taller De quesos Ya nos quedaremos También para el taller Y tenemos la fortuna De que ha dejado llover Continuamos con la feria Le invitamos a que venga Está todo el día de hoy Y el día de mañana Domingo Nos encontramos con una Con una escena curiosa Vemos la cría Mamando De la vaca Estamos ante un ejemplar Mírala ahí Estamos ante un ejemplar De vaca palmera Actualmente En la palma Quedan como Las 400 De vaca palmera Distribuida Básicamente En la zona norte Y bueno Y esta escena Un poco por la curiosidad ¿No? Viendo la cría Mira la cría Como se está alimentando Tirando de él Tirando de él ¿No? Al lado Tenemos una vaca canaria Pero bueno Vamos a fijarnos Más en este detalle Mira que bonito Mira que curioso El detalle Mira Ponlo Ponlo Mira 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 Que bonito El detalle Empuja Para que se le salga Más la leche Sí, claro Claro ¿Ves? Ahí Ya la pilló Ya la pilló Está la cría Alimentándose No se le ve muy bien Pero bueno Decimos que Es un ejemplar De vaca palmera ¿No? Como comentamos En una feria de queso Evidentemente La representación Animal Es fundamental Y este detalle Curioso Y simpático Ella está ahí Ah, qué gracia Como empuja Empujando A ver si salga mal Empuja, empuja Ay, que me estoy mojando